Música Ojo, si usted se apellida Vallí, Longoria, Villarreal, Leal, Cantú, Cavazos, García, Benavides o Ramírez Y si sus antepasados, sobre todo si sus antepasados provinieron de Matamoros, Tamaulipas, de Camargo, Tamaulipas, de Díaz Ordaz, Tamaulipas O de la ciudad de Brownsville, Texas, no se pierda esta charla Hay una fortuna de por medio, una fortuna que será entregada a los herederos del padre Vallí Es el dueño original de la isla del padre, la isla del padre en el sur y en el norte Se llama así, o la conocemos como isla del padre, porque era propiedad del padre Vallí Entonces hay una fortuna, como les digo, que será entregada a los herederos de este padre Vallí Por la explotación de los recursos de esta tierra El petróleo, el gas natural, principalmente Los derechos de propiedad siguen en pleito legal en los Estados Unidos Ya se ha ganado una buena parte, la familia Vallí quiere también su tierra Quien debe pagar este dinero es Gilbert Kerlin Abogado que en 1939 cometió un fraude con los dueños de la isla Se quedó con los títulos de propiedad, aprovechando de su ignorancia Comerció con ellos, se volvió multimillonario y se fue a vivir a Nueva York Actualmente este abogado tiene 90 años de edad, o 90 y tantos años de edad Y el juicio continúa Nos acompaña, muy buenas noches a todos Nos acompaña para esta charla Yolanda González de Gómez Ella viene del otro lado Viene de Brownsville, donde nació En Brownsville, Texas Es historiadora y especialista en genealogía Su padre se dedicó a hacer los árboles genealógicos de muchas familias de la zona sur de los Estados Unidos Desde hace 46 años, Yolanda González Trabaja en la biblioteca local en Brownsville Que hoy está en manos de la Universidad de Texas Y también de otro colegio, el Texas Texas Amos Colegio Exactamente, hace 6 años empezó a apoyar a la familia Vallí En la lucha por recuperar la isla del padre Y hoy es la persona designada por una corte estadounidense Para determinar quiénes son los herederos El fallo ya se hizo a favor de los Vallí Solo falta determinar qué porcentaje de las ganancias obtenidas por la explotación de los recursos de la isla Serán entregados a los familiares Y obviamente cuántas personas resultaran beneficiadas con esta cantidad de millones de dólares Maestra, bienvenida Gracias por acudir a Estación Alameda Viniendo especialmente desde Brownsville, Texas Muchas gracias Para esta charla Tenemos una hora para hablar del asunto Y también vamos a recibir las llamadas de todos aquellos que tengan interés Por preguntar cualquier asunto relacionado con esto O bien si sus apellidos son los que ya mencioné y descienden de los Vallí O de alguna manera del padre Vallí Pues eso es lo que está en corte ahorita El pleito de la familia Vallí Y yo tengo mucho gusto que los grupos que están en corte ahorita Ganaron ya porque estuvo a fallo a favor de ellos Entonces hay muchas familias que están muy contentas por eso Allá en Estados Unidos y aquí en México Pero en Estados Unidos obviamente los herederos del padre Vallí Porque el padre dejó toda su fortuna y la isla a sus sobrinos Entonces uno de sus hermanos fue el que se casó Y tuvo familia, tuvo siete hijos Entonces a ellos les dejó su fortuna Y están resultando Vallí de todas partes Y es muy curioso porque estas personas Algunas no querían tener nada que ver con ese caso Porque ya sus antepasados habían gastado mucho dinero Para ver si podían recuperar algo Entonces unos no queremos gastar dinero ya Porque ya tenemos cinco o seis generaciones que han estado haciendo lo mismo Y eso está perdido A ver, vamos a empezar con una cosa, maestra, si nos permite ¿El padre Vallí vivió en qué época? En 1800 Bueno A principios del siglo antepasado Sí, claro El primer libro de matrimonios de Matamoros 1800 1800 fue hecho por el padre Vallí Entonces él nació en 1700 y pico ¿Él era mexicano o español? Él era mexicano Pero se consideraban españoles porque esa era la costumbre De que si eran de padres españoles Españoles o abuelos españoles Aunque hubieran nacido aquí en México Seguían siendo españoles He encontrado datos en mí en Reynosa, en Camargo Español, español, español Pero no nacieron en Camargo O en Reynosa Y el padre fue de los primeros pobladores de Reynosa Ahí vinieron a dar a sus padres Entonces eso es lo bonito Cuando uno está haciendo la genealogía Y buscando a sus familias Aprende la historia de mi familia Pero también del lugar donde vivieron Ahorita si le pregunta a alguien ¿Quién son tus abuelitos o tus bisabuelos? No saben Porque no se han dedicado Han cambiado las cosas Y no se han dedicado a saber de ellos Efectivamente Hay que rascar ya los apellidos Hay que rescatar los apellidos Tanto como ahora Todo el mundo está pensando en los Vallís ¿Y qué pasó con los demás apellidos? Y por eso dice Leal, Cantú, Cavazos, Villarreal, Longoria, García, Ramírez, Benavides Porque estas personas, por ejemplo Vienen descendientes de una persona Treviño Paula Treviño Entonces Paula Treviño Hija de Don Bartolomé Treviño Otro de los personajes que a quien se les cedió mucha tierra ¿Ah, no solo a los Vallís? No, nada más a los Vallís Los Vallís Lo que está pasando ahorita Estamos aprendiendo la verdadera historia de Texas Por todo lo que pasó y lo que está pasando Y por primera vez se hace justicia A las familias mexicanas Entonces Hay muchas familias aquí En el norte de México Y en la ciudad de México también En algunas que vienen también de Alaska California está lleno de Vallís Han emigrado No necesitan tener los papeles Tienen que tener sus documentos para identificarse Por eso Pero con eso basta No necesitan tener el testamento Bueno, el testamento del padre Nicolás Vallí Que era su nombre completo Nicolás Vallí Data de 1828 Sí Que fue cuando él lo escribió Él lo escribió Y él muere en 1829 Y muere en Matamoros Bueno Seguimos platicando de esta historia Mientras también recibimos algunas llamadas de los televidentes De cualquier parte de la República Están incluidos en la pantalla los números 800 Para que llame sin que le cueste la llamada Y tenga alguna pregunta O algún comentario Para la maestra Yolanda La profesora Yolanda González de Gómez Que hoy nos acompaña ¿De dónde salieron las tierras? ¿Por qué el padre Nicolás Vallí se quedó con ese territorio? En un momento resolveremos Entre otras estas cuestiones Es Estación Alameda Le digo a la maestra Yolanda González Que pensábamos que la isla del padre era de los regios De los regiomontanos En el sentido de que Hay mucho regiomontano que tiene propiedades allá Muchísimo Yo creo que la mayoría La mayoría son de aquí De Monterrey ¿Y qué pasa con ellos? Ellos tienen departamentos Bueno, ahí se van a quedar Porque ellos no tienen ningún Ningún problema Con lo que está pasando Pero si los antecedentes De la venta de esa tierra Vienen mal Bueno, pero al señor Carlin le pagaron O al que haya sido que vendió las tierras Y él tenía los títulos de propiedad Él tenía los títulos de propiedad Entonces hizo multimillonario Y los tomó de los Bahí ¿Cómo se los robó? Se robó Bueno, no se los robó En ese sentido de ir a extraer Préstame tus documentos Para poder Eso pasó hace 60 años Para poder yo Investigar Cómo están los terrenos Y a poderte ayudar Y lo vieron Con mucho gusto Aquí están Te voy a dar 5 dólares O 10 dólares O algo así Y eran documentos originales Documentos originales No podían No había copiadoras Como ahora Entonces Él se lleva los documentos Archiva todo Como que él Compró las propiedades Y luego Se va a Nueva York Se comienza a vender terrenos Allí comenzó a brotar Todo en la isla Y todos Pues los bahíes son muy ricos Pues no No eran ricos Pero ahora sí Maestra Y estamos hablando De la isla del Padre Sur Que es la que tradicionalmente Conocíamos simplemente Como la isla del Padre South Padre Island Y de la isla del Padre Norte La que está Por Corpus También Todo ese territorio Bueno, todo ese territorio Ahorita nada más Porque van a dividirse todo Sí Hay algunas Hay un mapa Y hay otras imágenes Que muestran Lo que es la isla del Padre Por si alguno de ustedes No conoce Cómo es esta lengüeta Es este Que está entre agua Un Acapulco chiquito Sí, exacto Sí, lo que pasa es que Digamos que Acapulco Está más en tierra firme Claro que sí Esto es Pues está en frente De Puerto Isabel ¿No? Puerto Isabel Está enseguida Y si Quiere mostrar Pero está rodeado de agua Está rodeado de agua A ver, vamos a recibir una llamada Buenas noches Sí, buenas noches ¿Quién habla? Diana María García Ballín Sí, ¿a qué tal? ¿A qué tal? Adelante Profesora, buenas noches Tengo dos preguntas La primera es ¿Qué tanta documentación se necesita? Porque nosotros somos descendientes Pero por lo mismo de la antigüedad de la papelería y todo eso A veces nos es un poquito difícil conseguirla ¿Qué tanto se necesita para presentar? ¿Y con quién se tendría que presentar la papelería? Bueno, la papelería tendría que ser presentada conmigo Entonces, yo puedo recomendarle a los abogados A quienes les estoy ayudando Para que se hagan todos los trámites Ahora, usted necesita identificarse usted Con documentación de certificado O un acta de nacimiento o de bautizo Luego, el matrimonio de sus padres Después, los abuelos Hasta llegar a la línea que quieren conectar ¿Cuál es? Entonces ¿Por qué ella va ahí? ¿García va ahí? Bueno ¿Cómo es? ¿Cómo viene? Lo que pasa es que Por ejemplo, estamos teniendo un poquito de problema Para conseguir las actas de matrimonio Más bien, estamos estancados en lo que viene siendo Nuestro abuelo y bisabuelo De ahí a colindar O más bien a enlazar Con Guadalupe Vallí Uno de los siete hijos De uno de los sobrinos Más bien los sobrinos Del padre Nicolás Es con lo que estamos teniendo un poquito de problemas Por lo mismo, ¿verdad? De que ya mucha papelería está muy deteriorada Inclusive lo hemos tratado de conseguir por microfilms Se ha tratado de conseguir por medio de Austin Por el gobierno de Estados Unidos Y como quiera tenemos un poquito de problemas para conseguirlo Bueno, yo tengo alguna información en mi oficina Un microfilm De los... Otro abogado Pierce Que era de Bransill Él copió muchos de los récords de Reynosa Porque los vallís eran de Reynosa Luego vienen a Matamoros Entonces, ese microfilm lo tengo de Reynosa Comienza en 1791 Ahí pueden hacer conexiones Si está el matrimonio de esa persona en Reynosa Entonces, con un notario público Se puede hacer una carta Yo firmarla para que ustedes tengan ese documento Además, Diana Aquí hay un documento interesante para todas las... Gracias, Diana Gracias Para todos los familiares del Padre de Bahía Bueno, mire Este libro es una guía Para las tierras concedidas por España y por México Y ahí vienen Los de España fueron dadas en 1700 y pico Los de México en 1800 Ah, pero aquí no vienen los descendientes del Padre de Bahía Sino de cómo llegó a manos del Padre de Bahía Esto está lleno De todas las personas que pueden ver Y hacer una reclamación de las propiedades que están allá en Texas Y hacer conexiones para poder hacer reclamación de los minerales de la tierra Oiga, ¿cómo? ¿Hay otra llamada? Sí, ¿verdad? No No Es que me habían pasado el dato de Ana Alaniz Cantú ¿Cómo se quedó el Padre Bahía con esas propiedades? Es decir, con la isla del Padre Bueno, se las cedieron a él En el mapa que tenemos allí Allí están las demás familiares Este, Doña Rosa Hinojosa Que fue la madre del padre Entonces ella, su papá también tenía muchas tierras Ah, ¿y luego le heredaron al Padre de Bahía? Le heredaron al Padre de Bahía también esa propiedad Y a él Reconoció a uno de sus sobrinos ¿Verdad? ¿Por qué? Pero si el Padre de Bahía tenía siete hermanos No Ah, no No, nada más eran tres Tres hermanos Él El otro capitán Y nada más Un hermano tuvo familia Que tuvo siete hijos Ah, ándale Eso está en el árbol que estamos mostrando Por eso Entonces el padre tenía Sus tierras Sus hermanos también No a sus hermanos Sino que a sus sobrinos Pero los demás hermanos del Padre de Bahía También tenían sus tierras Sí, pero mueren ellos Entonces todo Esas propiedades Heredaron la tierra Y entre otras queda la propiedad Sí Entonces La parte que le correspondía al Padre Y precisamente hoy Este día Aquí en el hotel Vino una señora Me llamó Se llama Rosa Linda A ver, maestra Permita Vamos a recibir esta llamada Antes de que Empece a congestionar el Conmutador Buenas noches Sí, buenas noches ¿Quién habla? Habla la señora Lupita Lanís Sí, ¿qué tal? Quiero saludar a la señora Yolanda Sí Muchas gracias Señora Yolanda No sé si se acuerda de mí Yo fui a buscarla dos veces A Brosville La señora Lupita Lanís Que fui con un Primo Armando Que es invidente Y ahora sí Claro que sí Sí me acuerdo Bueno Fuimos a corte Ahí sacamos nosotros Un microfil Pero de una venta Que hicieron ¿Ve? Entonces yo quisiera saber Este Más o menos ¿Qué año puedo buscar? Porque supuestamente Sí hay un testamento El testamento del Padre Bahía Aquí lo tengo Este O sea Él donó A un presbítero Y bachiller Juan Bautista Cantú 21 sitios de ganado mayor Ah Bueno ¿Usted tiene algo que ver con Ana Alanís Cantú? Ah sí Somos familiares Ah bueno Porque también pregunta ¿Sabe quién fue el padre Juan Bautista Cantú Garza? Que fue socio del Padre Bahía Dice usted ¿Verdad? Sí Ah Bueno Eso no lo he encontrado yo No lo he encontrado No Buscaremos entonces ¿Qué nos aconseja? Buscar ese papel Porque supuestamente Sí hay un testamento Ah ¿Cómo se llama la persona? Juan Era presbítero Y bachiller Juan Bautista Cantú Cantú Garza Cantú Garza Pues como quieras Son Cantú Sí Claro que está Sí hay unos Cantús Me han llevado Información de unas familias Cantú Que andan buscando también De la misma cosa Pero este señor No se ha encontrado Y son 21 sitios de ganado mayor en La Barreta Ah bueno Ese es otro ¿Es otro? Sí Porque el caso de La Barreta Está pendiente ahorita Están esperando que termine en el caso De estos valles de la isla Para este En el mapa está La Barreta Ajá La Barreta está por Sarita Sarita, Texas Sí Entonces Entonces Sí Esa La urbana Es lo que va a seguir En la corte Ok Lo de La Barreta Y por eso la gente Se están preparando Con todos sus documentos Para hacer la reclamación Exacto Esto es otro Son otros valles Ajá Gracias por la llamada Muchas gracias Muy amable A ver Estamos viendo aquí el mapa Maestro ¿Cuál es? Esta franja que se ve En la isla del padre ¿No? Es la isla del padre ¿Y dónde está La Barreta? La Barreta está más Es un Un punto Puedo ir allá A enseñarles A ver Díganos dónde está Y lo mostramos No, no, no Si quieren No se levante Ahí Sí, ese Eso Más abajito Eso Esa es La Barreta Esa es La Barreta Pero está La Barreta Grande Y más arriba está La Barreta Chica La Barreta Chica Pertenece a Don Leonardo Salinas Luego Todas esas personas Van a hacer reclamación Y todas esas propiedades Abajo de La Barreta está El predio del señor Don Narciso Cavazos Todas están relacionadas Y toda esa tierra Está en el rancho King Del King Ranch Que está en La Quineña ¿Y está poblado todo eso? Está poblado Pero La Barreta nunca se ha vendido Ahí es donde está Sarita Sarita, Texas A ver Vamos a pasar un corte comercial Y regresamos para que nos aclare ¿Qué tantas posibilidades tiene esta gente De sacar dinero? ¿Cuánto será? Y además Insisto ¿Qué va a pasar con los que ya tienen propiedades ahí? Es decir, que ya tienen edificaciones Departamentos Casas, etcétera Bueno, pues no va a pasar nada Porque ellos ya están ahí ¿Verdad? Pero, ¿qué va a pasar? O sea, ¿en qué consiste este pleito? O este reclamo Bueno, ¿a quién les pagaron ellos? En un momento regresamos con Yolanda González Es historiadora Y especialista en genealogía De Brownville, Texas Viene al programa para hablarnos Como representante de una corte estadounidense Para el caso de los descendientes del padre Nicolás Valle de la isla del padre La isla del padre de quien es Es un reportaje que apareció en Hora Cero Es un reportaje de Isela Sánchez Que me llamó la atención En Hora Cero Que es una publicación que aparece En Tamaulipas Es dirigida por Heriberto Amador de Andar Y también por Héctor Hugo Jiménez Un muy buen reportaje De la isla del padre Y la pregunta de quien es Algo que se ha mantenido Hasta cierto punto tranquilo por acá Pero siendo propiedad de tantos regiomontanos La isla del padre en sus edificaciones Y tan atendida también como turistas Por los regiomontanos Pues decidimos que este tema Podría ser de interés para ustedes Por eso continuamos la charla Con la doctora Yolanda González Es historiadora y responsable De una corte estadounidense Para este caso ¿Cómo es su responsabilidad ahí maestra? Bueno Un juez de Laredo me seleccionó a mí Para que yo declarara A las personas herederas De lo que fuera Entonces los abogados Se ponen en contacto conmigo Para que yo revise todos los papeles Por su especialidad en genealogía Por mi especialidad en genealogía Entonces han venido ¿Por qué de Laredo? Porque el primer caso Se fue Para Fuera de la jurisdicción De allí de Para el conflicto de intereses ¿Verdad? Sí, por eso Oiga Estoy impresionado Me estaba mostrando la maestra El árbol Bueno Lo que ha Sacado De las familias Relacionadas con el padre El primer árbol Que hay Es nada más Bueno Estos no No están relacionados Con el padre Son primos Aquel árbol Nada más es esta familia Aquí están los siete hermanos Este árbol Este árbol es de otras personas Que también tienen propiedades Estos son los que están reclamando La barreta Entonces Pero tienen Como se casan primos Con primos Tienen dos o tres Este Así es que No sé si Es un árbol No sé si el juez Vaya a darles permiso Que reclamen Tres, cuatro veces Oiga Pero con tantos ¿Cuánto le irá a tocar a cada quien? Pues cinco centavos No me diga eso Bueno, no Entonces para qué tanto pleno ¿Cuánto les toca? No se sabe todavía Pero los de la isla Quieren la tierra Entonces Si los terrenos Que se vendieron Sin permiso de ellos Tienen que ver ¿Quién los vendió? Y la persona A que le pagaron Esa persona Tiene que darles el dinero A los vallis Ándele Y aquel Aquel personaje Que les vendió la tierra Habiéndose quedado Con las escrituras ¿Cómo le hizo para venderlo? Si no tenía Él tenía las escrituras Si fue Las archivó Como que Él había comprado Aquello Por eso Estaban a nombre de vallis Sí Pero al tener las escrituras Entonces Usted ya compró allá Y le entrega las escrituras Sin saber Las personas dueñas Estaban firmados Bueno Algunos no sabían firmar Bueno Una crucita Y ya Esa crucita puede ser mía O tuya A ver Una llamada Buenas noches Por eso es lo que voy a preguntar Buenas noches Sí Buenas noches Adelante Buenas noches ¿Quién habla? Olga Leticia López ¿De dónde? De aquí La colonia Los Cedros Mire La pregunta es Sobre la herencia También de los Longoria Los Longoria Se están preparando También para hacer Reclamación De los minerales De la tierra Exacto Nada más Esto ya tiene un seguimiento Más o menos Alrededor de 17 años O mucho más Bueno Tal vez ahora El seguimiento Que le hablo Es de cuando Vinieron aquí A Monterrey Se reunieron Todas las familias Se hizo una aportación Para hacer el seguimiento Pero después Esta persona encargada Pues se fue Absolutamente Sin decir nada Lógico que la gente Quedó pues muy desconcertada Desilusionada Mucha gente Pues hizo mucho esfuerzo ¿Verdad? Para reunir La cantidad que se pedía Para tener este seguimiento Bueno ¿Ustedes tienen Pruebas de la persona? ¿Quién era la persona? Sí Desgraciadamente Yo estuve trabajando Un tiempo con él En McAllen Esta persona Pues se fue Desgraciadamente Bueno Si usted tiene pruebas Puede Vaya a visitarme A la biblioteca Nada más que pone cita Porque Para poderla atender Claro Me encuentra En la biblioteca De Bransfield En la biblioteca De la universidad Ahí estoy De 10 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Ok Entonces Mis teléfonos Es 956 983 7103 Es directamente A mi oficina 983 Perdón 983 7103 Esto es en dónde? En Bransfield Muchas gracias Muchas gracias Sorga Leticia Gracias No al contrario ¿Verdad? Quisiera ver si pudiera También explicar un poquito más Porque inclusive ahorita Ya los familiares Están llamándonos Unos a otros ¿Verdad? Y este Pues que si pudieran Informarnos un poquito más De esto Porque hay mucha papelería Yo si vi Este Los mapas Este Vi mucha documentación En realidad Que si existe Si existen Y los abogados Están buscando A esas personas Que han sido defraudadas Por otras Muy bien Entonces Preséntese Gracias Olga Hay recursos Ahí muy importantes En el subsuelo Si Son dueños En Estados Unidos Es diferente a lo que sucede Acá en México Claro Aquí uno no puede escarbarle Y sacar petróleo Porque no es No es No es el dueño De la tierra Bueno Si es descendiente De estas personas No le hace que tanto tiempo Higa pasado El primer dueño De esa tierra Los descendientes Tienen derecho A reclamar Y ahí si son millones De dólares ¿Eh? El petróleo El gas Entonces ahora Muchos de las propiedades Estados Unidos Le pagó a México Para que México Le repartiera A los dueños Y Creo que el presidente Alemán Este Se quedó con dinero Nunca Les dio Lo que les correspondía El presidente Alemán Creo que sí Miguel Alemán Miguel Alemán Oye Está llamando Rafael Espino Barros De la colonia del Valle El teléfono de la profesora Yolanda González Ya lo dio Pero lo vamos a repetir Y el que no lo pueda No lo alcance a captar Pues con mucho gusto Aquí nuestros telefonistas Se lo proporcionan Dice que ellos son familiares Del coronel Treviño El que mencionó Sí Bueno Hay varios Treviños Uno es Jacinto Treviño No dice ¿Cuál Treviño? Pero dice que es de la época Cuando les quitaron Los terrenos Bueno Bartolomé Treviño Es el que tenía Muchos terrenos La señora Neida De Sáenz De La Purísima Quisiera comunicarse Personalmente Con la profesora Gerardo Rodríguez De San Nicolás Villa Universidad En donde se puede conseguir El libro El libro de la relación De apellidos Que mostró usted Ah Este se puede conseguir En Austin Pero me van a mandar A mí Ya pedí Una cantidad Porque todo mundo Quiere este libro Entonces En Austin Allá Es en el Land Office Texas General Land Office Ahí es donde los tienen Entonces Pueden comprarlos ahí Alicia González Quiere saber Donde se puede comunicar Con la historiadora Carlos García Ruelas Llama de Tampico Tamaulipas Donde podemos encontrar Alguna página De internet Fíjese que eso sería Muy interesante A través de internet Donde nos pongamos En contacto Con usted O con Pues las novedades Que haya más recientes Sobre esto Bueno Aquí está mi Y tiene Ahí en internet usted Bueno En internet no Pero el email Entonces Este Yo no he tenido tiempo De sentarme En la computadora Así es que Porque estoy Muy ocupada Saúl García de Cumbres Con quien hay que dirigirse Para que hablemos Que hay mucha gente interesada Entonces Aquí está la profesora Total En un momento Ponemos su E-mail Su correo electrónico Para que le puedan También Escribir Vía Este La super carretera De la información En un momento Regresamos Para seguir hablando De la isla del padre Sur y norte Es decir La isla del padre Nicolás Bahí Y de sus descendientes Llama a Jorge Cerda De Matamoros Tamaulipas Que si Tiene informa Él tiene información De unos terrenos Del sur De la ciudad De Brownsville De la familia Añorga Esto no tiene Nada que ver Con Pues que pase A la biblioteca Hablar conmigo Bueno Quieren los datos El teléfono De la maestra Va a estar apareciendo En la pantalla Para que le puedan Llamar a Brownville Texas Que es de donde Ella nos hizo El favor de venir Y también Su correo electrónico Para las personas Que lo pidieron También va a aparecer En pantalla En el transcurso De este programa Bueno Hoy es aniversario De Monterrey Dice Francisco Villarreal El 404 aniversario Completó Monterrey 404 años Ya estamos entrando Mañana Al 400 A los 405 años De Monterrey Mañana empieza El año 405 Y dice que muchos Apellidos fueron a dar A la isla del padre Que muchos de los apellidos Ya 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 Partieron de aquí De Monterrey Todos Nosotros venimos a dar A Monterrey Yo encuentro a mi familia Caminando a través De los siglos Por documentos Y libros ¿De Monterrey Hacia allá? No De allá De Bransdale Hacia acá ¿De dónde son los vallis De Reynosa? Entonces Los vallis Salieron de Reynosa Pero el primer valli Que vino a la Nueva España Él tuvo una imprenta En la Ciudad de México Entonces Los vallis Trazan toda su genealogía Hasta 1300 y pico A ver una llamada Buenas noches Sí, buenas noches ¿Quién habla? Rosalinda Peña García ¿De dónde Rosalinda? Eh, vivo aquí en Monterrey Soy del municipio de Camargo A ver, adelante Eh, mire Es brevemente Para decirle De De la familia De mi papá De mi abuela O sea, nosotros Somos descendientes De Carmen Valli Treviño Hija de Paula Treviño Y de José María Valli Él era José María Valli Nació en Sabinas Eso quiero aclarar Nació en Sabinas El papá de ella Bueno Ellas tuvieron una hija Llamada Carmen Bueno Carmen Valli Treviño Que se casó con Rafael Solís Ahí le entregué a la profesora El acta de matrimonio Ella se casó en la catedral de Matamoros Carmen Valli Carmen Valli tuvo una hija llamada Delfina Solís Valli Porque Carmen Valli se casó con Rafael Solís Su hija Delfina Solís Valli Tuvo una hija sola Porque ella murió en el parto Llamada Delfina Llamada Romana Gutiérrez Y esa es la abuela de mi papá Rosalinda ¿Tiene usted un papelito ahí o qué? No, yo tengo Porque aquí está Exactamente lo que usted está diciendo Lo tiene aquí la maestra Sí En un documento Exactamente Aquí tenemos su teléfono La íbamos a llamar Para hablar con usted Creo que es bueno que usted llamó Sí Mire, nosotros Ya habíamos perdido el interés Es más Yo le hablé a unos primos en Día Sordaz A Pidado Sáenz Me dijeron que ellos ya no querían Ni siquiera gastar en un acta Oiga, pero están cerca Están cerca de ser millonarios En dólares Pues, este Digo Yo lo que quiero es que aparezca la verdad Que he luchado O sea, desde que tengo Desde que era una niña Mi abuelita nos platicaba De que el padre había herido a su abuela De ellos Este señor Unos señores en ocasión Hace unos 60 años Fueron a buscar A la abuelita de papá A la congregación Ochoa Tamaulipas Le dijeron que luego venían a pagar No volvieron nunca Eso le sucedió A Romana Gutiérrez ¿No le mencionó el nombre, Rosalinda? No, no Ni siquiera supieron Nomás que la iban a venir a pagar Iban en unos carros muy lujosos Y porque era este señor Kerlin Del que ha estado hablando la maestra Sí, ese fue el mismo persona Y que todavía vive con más de 90 años de edad Es este que aparece en la pantalla Este señor ya de edad Sí Aparece junto a un joven Un abogado Ese señor de lentes exactamente Entonces nosotros Yo le digo a las demás gentes Que quieran buscar sus actas Si se encuentran en la iglesia En la diócesis de Matamoros Ahí encontramos el acta de matrimonio Que me encantó De Carmen Valli Y yo hablo en representación De todos los familiares De familiares de mi papá De la familia Sáenz Gutiérrez Ellos son Sáenz Gutiérrez De Romana Gutiérrez Pues sí La hija de Delfina De Delfina que el padre la heredó a la niña Porque dijo a los hijos de Carmen Valli Y a los hijos de Francisco Valli Y a sus cinco sobrinos solteros Señora Rosalinda Déjeme decirle que Este tiene también heredado Por los Sáenz y por los Gutiérrez Entonces investigue también eso Porque Y por los Treviño Hay como cuatro o cinco personas Aquí en su árbol Que usted puede hacer reclamación Pues nosotros queremos Que aparezca la verdad Eso es lo que está apareciendo ahorita Estamos sabiendo Eso es lo que más nos interesa O sea, no precisamente Perseguimos el dinero Eso O sea, perseguimos Que la verdad salga Salga a la luz Que si alguien defraudó Pues que Muy bien, pues sí Que se aclare Muchas gracias Rosalinda Muy amable Mucha suerte En el caso De esta gente Tienen que contratar Abogado O sea, usted Es una representación Sí, yo nada más Reviso todos los papeles Todos los documentos Que traen Para sacar la línea directa Pero es Tienen que contratar Un abogado Hoy la conocen Pero tienen que tener Un abogado Estadounidense De Estados Unidos Ahí está el problema Entonces hay como Ahorita hay como 15 abogados Que están con estos casos Y esos abogados ¿Y esos abogados hay que pagarles ya? Hay que pagarles ¿O se esperan a que salgan los millones? Bueno, unos se van a esperar Otros sí tienen que pagarles Yo no sé qué tanto cobren Pero sí hay que pagarles Oye, ¿qué pasa con ese señor Kerlin? El que mostramos en la foto hace un momento El que les arrebató prácticamente Pues se estaba descansando en Nueva York Por eso Pero no tiene implicaciones No tiene mayor problema Bueno, él Este Como él ofreció pagar Ya Entonces ¿Se ofreció pagar? Sí ¿Se ofreció pagar la tierra? A lo que valía en el 39 Bueno, esos trámites se están haciendo en este momento Y nadie sabe lo que va a pasar Pero sí se sabe que van a recibir mucho dinero O sea, él debería de pagarles a estos familiares Pero que le dé gracias a Dios Que no lo van a mandar a la cárcel Porque como es multimillonario Que pague y que se vaya a la cárcel Sí Como es multimillonario Ese dinero no es de él Es de los vallís Entonces Yo tengo mucho gusto que los vallís ganaron Bueno, pero entonces Insisto ¿Qué va a pasar con los que tienen propiedades? Esos que tienen propiedades Le pagaron a alguien por comprar esa propiedad Entonces Ese dinero ¿A quién le pagaron? La persona que les pagaron Tiene que regresar ese dinero A los vallís Ellos se quedan allí en las tierras O sea, esos se van a quedar en sus tierras Ahí sí Que estén tranquilos Pero si ya le pagaron a Kerling Sí, pero Kerling tiene el dinero Ajá Él tiene el dinero Entonces se van a tener que ir contra Kerling Sí Para que él pague Claro que sí Exactamente Y como si ellos ya le hubieran pagado directamente a los descendientes Claro que sí Y algún descendiente le puede decir Oye, no, yo no acepto Yo quiero esa tierra Bueno, pues hay mucha tierra todavía en la isla Pueden hacer permutas, ¿no? Pues yo creo que sí En un momento regresamos con la historia de ahora Yolanda González Que nos acompaña desde Brownsville, Texas Precisamente para hablar de la isla del padre Del padre Nicolás Bahí y sus herederos Regresamos Es algo muy importante Que ya se dio un paso O sea, no tan en ceros como estuvieron antes Sino que ya los herederos del padre Bahí La isla del padre y sus alrededores Ganaron un primer paso, ¿no? Sí, un primer paso Entonces falta el otro Que les den lo que ganaron Luchando 60 años Por eso, ¿no? No, mucho más Porque antes de eso Ya habían estado esperando a las personas Pero ellos no comprendían No entendían Y todos vivían en ranchitos Así es que no tenían manera de comunicarse Y, este Pero sabían que eran dueños de la isla Que eran descendientes del padre Y no había nada en la isla en aquel momento No, no, entonces Sí Estaba lleno de caballos Y de este Ganado mayor y ganado menor Entonces Sí había poblado allí Muy apenas Pero sí había ¿Cómo llevaron esos caballos ahí? No sé Es enorme La isla del padre Sur Que es la que más conocen los regiomontanos Es muy pequeña Comparada con la isla del padre Norte Bueno, sí Es enorme Y amplia Mucho más amplia La isla del padre Norte Tenemos otra llamada Buenas noches Buenas noches, Silberto Sí, ¿quién habla? Erick Valli para servirte ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien Bien, gracias a Dios Adelante Oye, nomás con un comentario La señora Dora Está hablando del padre Valli Que recibió De sus padres como herencia Yo tengo en mi poder Nomás que desgraciadamente No los tengo en este momento Fue una donación del rey de España Según tengo yo entendido No fue herencia Las propiedades del padre Las recibió como un regalo Una donación No sé cómo explicarte Del rey de España Ese documento Yo tengo copias Me gustaría en un momento dado Inclusive verlo Para ver qué pasa con esto Erick, aquí está Es el Spanish Grant Mexican Y luego Grantis El padre Nicolás Valli Y Juan José Valli II Ajá ¿Es este? Sí, sí ¿Verdad? Sí Ajá Es este Yo tengo otro documento Pero es donde el rey de España Lo... No es una herencia Es una donación Del rey de España No es... Según el documento que yo tengo El padre Valli Recibió las tierras Y digo la isla Y la barreta Y lo demás Pero como una donación Como un regalo Del rey de España A lo mejor valía la pena Verlo y analizarlo Como quiera era su propiedad Como quiera era su propiedad La barreta Exacto Erick, ¿y ustedes están reclamando algo? Nosotros estamos... Bueno, la familia de Estados Unidos Está reclamando parte En la barreta Nosotros somos de la barreta Ah, muy bien Gracias Es del otro árbol Gracias, Eri De la otra parte ¿Cuál es la parte mayor, maestra? ¿La parte mayor de qué? Sí, me ha gustado hace rato El Llano Grande Bueno, estas son las otras concesiones grandes De Texas Entonces... Aparte de la isla del padre Aparte de la isla La isla es una cosa Luego falta todo más El problema es grande El Llano Grande Que está en el condado de Hidalgo Este era de Juan José Valle y Hinojosa Luego está la feria De Rosa y Hinojosa de Valle La madre del padre Luego está Este... Las Mesteñas y el Ojo de Agua Este era de Vicente de Hinojosa Hermano de Rosa Y... Este... Luego está San Salvador del Tule De Juan José Valle Luego está Santa Anita Este... Todos esos están en Cameron y en Hidalgo O sea, aparte de la isla Aparte de la isla Laura Hinojosa Castro Nos llama de las plazas en Guadalupe Dice que es hija de Santiago Hinojosa Y él me decía Que la quinta generación Era la que tenía derecho a la herencia Bueno, si todavía Quinta generación Y sigue naciendo personas Así es que ahorita hay como ocho generaciones Luego dice Susana Susana Garza Rivera de Santa Catarina ¿Qué relación hay de los Treviño y los Cantú? Con todo esto ¿Qué tiene que ver ahí? Es que los Treviño tenían concesiones de tierra Y los Cantú, algunos también Ya fuera directamente por ellos Ya de las tierras de... ¿Qué Cantú era? Pues, un nombre es Treviño Cantú Llama a Patricio Ruiz Dice que unos parientes suyos Tarabuelos Eran Rafael García Y sus hijos Sus hijos Ángela García De... De... De Tárnava Ah, bueno Y Felipe García De Manotú Sí Era dueño de Santa Isabel De Puerto Isabel Bueno, don Rafael García Fue dueño de Santa Isabel Y él estaba casado Con Doña Guadalupe Cisneros Doña Guadalupe Cisneros Era hermana de mi tatarabuela Entonces, yo estoy Sé muy bien la historia esa Pero también están reclamando Puerto Isabel Bueno, este... Puerto Isabel está fuera de la isla Bueno, don Rafael tenía Era muy rico y tenía muchas tierras Dos de sus hijas Una se casa con don Ramón Lafón Y otro se casa con Emilio Manotú Ellos dos eran mis parientes piratas Salieron de Nueva Orleans Vinieron a Nueva Orleans Vinieron a la isla No a la isla A Puerto Isabel Y a Matamoros Y se casan con Ángela Este... García Y la otra hija No me acuerdo cómo se llama Está hablando de los ancestros De Emilio Manotú De Emilio Manotú El que fue gobernador de... Son los mismos, sí Mire, interesante Pero esos eran franceses Sí María Teresa Salinas Vallí De Fuentes del Valle Dice que quiere ver El árbol genealógico Dice Mi tatarabuela es Guadalupe Vallí Esposa de Juan Girón Y Francisco Vallí Casada ¿Será Francisca? Ahí está Casada con Guadalupe Galán Y Juan G. Vallí Casado con Concepción Garza de Vallí Y yo soy hija de Guadalupe Vallí Que es mi mamá Somos tres hijas Bueno, que venga Y también tiene que ver ahí Claro que sí Estos nombres Dice Gabriela Tobar De Santa Catarina En la colonia López Mateos Que en la isla del padre Había dos familias La familia Tobar De José María Tobar Y la familia Vallí Quiere saber Si también son herederos Pues que investigue Si los Tobar Entran con los Vallís Si hay alguna conexión Con los Vallís Sí Pero la principal conexión De todos es con los Vallís Con los Vallís Tan importante Que es como decía usted Saber del árbol genealógico Sí Es decir que tener los antecedentes Ahora muchas familias Están Valli Dicen Vallí Sí Vallí Con B de burro Con B de vaca Entonces A ver se van transformando Los apellidos Pero vienen siendo los mismos Son los mismos Vallín Se encuentra en Vallín también Entonces hay que buscarle Por eso no encuentran los documentos Porque hay que buscarlo De otras maneras Sí En un momento regresamos Para concluir Con la maestra Yolanda González Historiadora Y responsable De una corte estadounidense En torno al caso De los herederos Del padre Nicolás Vallí De la Isla del Padre Aquí nos está explicando Algo de los Nos está explicando La maestra Algo de los padres misioneros Sí ¿Qué? Aquí dice que era la costumbre Que los padres misioneros También se les dieran tierras Este El rey de España Y Como recompensa Como recompensa Su labor Ahora Hay una anécdota Que quiero decir ¿Verdad? De uno de los Vallís Esta persona me dice Que su Abuelita Ya va a tener Cien años Y que Le acababa de platicar Que el rey Merendaba con ella Todos los días Y le digo yo El rey ¿Dónde vive tu abuelita? En la barreta Y dice Y le dije Mira El rey No había reyes aquí Nunca vinieron acá ¿Ni el virrey? No En doscientos En cien años O doscientos años Nunca hubo Sí Pero mi abuelita Merendaba con él Dije bueno Si vivía en la barreta Era Richard King El rey Por su apellido Le decían el rey Era el dueño del rancho Que se robó Todas las propiedades ¿Eh? Donde Se fue Haciendo de propiedades Nada más Sí Allí En el King Ranch Es el rancho Cerca de Kingsville Usted va para Corpos Y está Armstrong Y está Sarita Tiene los nombres Está Ricardo Ricardo es por Richard King ¿Eh? Y le digo Kingsville Es por esa familia Todos los nombres ¿Eh? Entonces Ese señor Nada más Cercó Y a las personas Que trabajan para él Todavía tienen sus tierras allí ¿Ve? Si todavía sucede Que no sucederan aquellos tiempos Está sucediendo Bueno Cuando la gente ya sabe leer Y escribir y comprender Claro Aquí pasó mucho eso Si pudiéramos escarbarle Tanto que se robaron Gabriela Tobar Dice que están hablando De la parte sur O de la parte norte De la isla del padre De las dos Pues de las dos La isla del padre Sí Hay una llamada Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Habla Alicia González ¿De dónde? De Guadalupe, Nuevo León Adelante Mire Nuestra familia Tenemos todo el árbol genealógico Hasta llegar A Cristóbal García Antonio García Y Diego García Y tenemos todos los datos Y llegamos al Condado Estrella Y todos los acres Que ellos serán dueños Y tenemos todo el árbol genealógico La pregunta es ¿También podríamos acercarnos Con ustedes? Con ustedes Claro que sí Aquí está don Cristóbal García Que tenía la porción 76 En Camargo Exactamente Bueno, está en el Condado de Estar Sí Bueno, ustedes pueden hacer reclamación Por los minerales de la tierra Así es que haya minerales ahí Sí, sí hay Bueno Entonces acérquense a los abogados Que están ayudando a los vallis Para que también puedan ustedes Obtener algo Muchas gracias Alicia ¿Cómo saber si un Hinojosa Por ejemplo O un Salinas De Nuevo León Está emparentado con los vallis? Bueno, sí hay Yo tengo ¿Pero cómo saber? Yo tengo el árbol De la familia Salinas Porque mi abuelita era Cipriana Salinas Y por culpa de ella Yo fui buscando información ¿Son de los Salinas de Agualeguas también? Sí Estos Salinas están en mi árbol Entonces yo al buscar lo de mi abuelita Encuentro un Gabriel y un Miguel Entonces yo vengo por Miguel Y Salinas de Gortares por Gabriel Él tiene dos líneas directas de los Salinas Por los abuelos que eran parientes Luego sigo yo investigando Y encuentro también otra línea mía Por parte de mi mamá Por los Cisneros Cisneros Don Juan Epomuceno Cisneros Casado con una señora Salinas De allí viene mi mamá Entonces yo también tengo dos líneas Y tengo toda la familia Salinas en mi poder Oiga maestra El padre es José Nicolás José Todos los hombres eran José Y todas las mujeres Marías Muy bien Una llamada más Buenas noches Sí, buenas noches ¿Quién habla? Rogelio Bahía Barbosa Sí, ¿qué tal Rogelio? ¿De dónde? De aquí, de Monterrey Sí, adelante Pues sí, yo también soy uno de los que estoy Este, descendiente Y está peleando el caso Pues no sé si se pueda Ah, quiere empezar a buscarle Sí A ver, pues hay que contratar un abogado en el otro lado Sí se puede Vaya a verme a la biblioteca Y yo le puedo ayudar a sacar su línea Además tenemos los teléfonos de la maestra en pantalla Y igualmente su correo electrónico para que se comuniquen con ella y puedan avanzar con esto Y que haya mucha suerte Ok A ver qué toca Gracias María Alaniz de San Miguel Voy a repasar algunas de las muchas llamadas que nos han llegado No ha dicho nada de los Alaniz Alaniz Bueno, esa persona tiene que buscar cómo entran los Alanices Porque no tenían Buscar aquí en libros como estos No, buscar su genealogía Sí, a ver con quién va a entrar Porque hay gente que está preguntando si les puede hacer el árbol genealógico Claro que sí Usted se dedica a eso Claro que sí Cecilia Salinas Valli De la colonia Roma Puede dar el nombre de los siete sobrinos de los herederos del padre Valli Sí, están en el árbol, si lo quieren enfocar, allí están ¿Y cuáles son? Bueno, está Juan José Está Carmen, que acaban de llamar ahorita Está Guadalupe Está Josefa, que ella no se casó Ella le ayudó a su tío Y está Francisco, que se casa dos veces con una señora Manuela Solís Y luego con Ana Josefa Cavazos Y no sé quién más O sea, muchos más Hay que ponerlos en internet ¿Cuántos anuncios? Siete, yo creo Bueno, ahí están todos Rosa María Loera de Rincón Cumbre Somos descendientes de Bartolomé Treviño Quieren hablar con usted Descendientes del padre Valli Luis Alberto Sainz de Reynosa nos está llamando A los Sainz están buscándolos Ingeniero Jaime Ramírez de la colonia del Valle Los puede dar a buscar el árbol genealógico de la familia Ramírez Tienen títulos, etcétera Ah, de don Cristóbal Ramírez Inés Muñoz a Nicolás Bueno, hay muchas llamadas muy interesantes sobre este asunto Y nada más para concluir Bueno, se la voy a pasar, maestro Para que usted haga contacto con ellos Y ya tienen los teléfonos Los tenemos que ir agradeciendo infinitamente Que nos haya visitado desde Brownsville, Texas Muchas gracias Y nos haya explicado Muchas gracias por invitarme El padre José Nicolás Valli Y tengo gusto en haber estado aquí con usted Que heredó la isla del padre A ver, ¿cuándo podría terminar este juicio? Pues, este, si han tenido más de 100 años A lo mejor los bisabuelos Pero hay que empezar la lucha Hay que empezar la lucha, sí Gracias Y a ustedes buenas noches Les deseamos que tengan un sueño reparado Y buena suerte Gracias